El momento en que Laura León se entrega a su público y echa a volar la peluca. Para llegar a sus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Suavecito, 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 suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suavecito, para que no siempre tu amor. Quiero llegar a sus oídos, suavecito, para que no siempre tu amor. Voy a cantar suavecito, 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 para que no siempre tu amor. Quiero llegar a tus oídos, suavecito, 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 porque si no estás me muero. Suavecito, 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 pero llegar a tus oídos, suavecito, para que no siempre tu amor. Quiero llegar a tus oídos, suavecito, para que no siempre tu amor. ¡Tu amor, vamos! ¡Vamos! 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 El momento en que Laura Legón